En la festividad de Día de Muertos, la flor de cempasúchil se utiliza para adornar el colorido de las tumbas y las ofrendas. Pero, ¿cuál es su proceso? El proceso de un cempasúchil se genera desde la semilla, se germina, ahora sí que se llaman charolas. Son cavidades de, ¿qué? De 288 cavidades. Las gérmenes son duras de tres días a un mes que llegan a una altura de, ¿qué? Digamos, dos centímetros. De ahí ya viene el otro trasplante que se va para, ahora sí, la maceta del 6 o la maceta del 7. Ahora sí se prepara el sustrato y al sustrato se empieza a llenar la maceta. Entonces viene el sembrado que ya ahora sí, que es la plátula que ya está formada en el recipiente que es la maceta, que ya está lleno. Ya llega, ¿cómo se llama? La siembra. Entonces en este caso, de ahí se empieza a tratar, cultivar. Para los agricultores del mercado Madre Selva de Xochimilco, el ciclo que lleva es de tres meses, en donde se va preparando la flor. Allí viene el proceso ya de cultivamiento que dura de tres, de óseo desde que se siembra, en la maceta del 6. Son tres meses. De tres meses lleva un ciclo de duración y de riego. Estamos hablando que en un mes, que estamos hablando cada mes que llega un desarrollo a crecer de 10 a 15 centímetros cada mes. ¿Pero cuántos tipos de zempasúchil existen? Hay como cinco o siete variedades que son diferentes, que es el Inca antiguo, el Inca 2, el Marvel, es la que es el, ¿cómo se llama? Marvel y es la, que ahora es la nueva variedad que ha salido, que se llama Monstro. Y cada tiene diferente plan de floración. ¿Cuántas personas están a cargo de los cuidados que requiere la flor? Depende de la cantidad de, como se llama, de, ahora sí, de gente y de cantidad de plántula que sea la siembra del zempasúchil. Si tenemos cinco mil, bueno, empezamos de mil, cinco mil, diez mil, hasta cien mil, hasta un millón de plantas. Si tenemos, digamos, de cinco mil, son dos personas. Si tenemos la siembra de diez mil, son de tres. Si tenemos arriba de veinte mil a treinta mil, son arriba de cinco personas, o seis. Ya tenemos arriba de cincuenta mil, ya es a nivel de, ahora sí estamos hablando de trabajadores, son diez trabajadores. Entonces, tenemos de, o así de cien mil a un millón, tenemos, ahora sí son veinticinco personas que tienen que cultivar el zempasúchil. Que estamos hablando de entre tres hectáreas. La demanda de la flor de zempasúchil comienza desde principios de octubre. Las ventas se incrementan a partir del veinticinco hasta el dos de noviembre. Fechas en que los mercados aprovechan para generar más ganancias, ya que una maceta se puede conseguir desde los ocho hasta los treinta pesos. Desde nosotros que sembramos, desde que compramos la semilla, estamos hablando de que nos lo dan. Nos sale a uno veinte la planta. De ahí, a base de cómo se llama, lo que es maceta, sustrato, estamos hablando de otro uno cincuenta. Entonces, estamos hablando de dos setenta. Más de, así el trabajo, que es la mano de obra. Y sustratos químicos, estamos hablando de otro uno, digamos, uno cincuenta. Entonces, ¿cuánto estamos hablando ya? Entonces, este, en la cuestión, que ya estamos hablando de uno setenta, serían que tres, estamos hablando casi de los cinco pesos. Imagínense, este precio que tenemos, que estamos dando en ocho, siete, diez pesos, durante cinco, siete años, que no ha subido ese precio. Y son tres, tres meses de mantención y uno de venta. Estamos hablando de cuatro meses. Para El Financiero TV, Nidia Melgarejo.